Hay que manejarse con mucho cuidado. Y es que a pesar de que se haya dado el relevo en el Instituto Nacional Electoral, a pesar de que ya se haya purgado Lorenzo Córdoba y Murayama, la nueva presidenta para nada va a ser blandita, ni va a estar decantándose a favor o en contra de uno. Y creo que esto es lo correcto. Lo que buscamos de parte del INE nunca fue que estuviera a favor de Morena, sino buscábamos una real imparcialidad, el que no se vieran los dados cargados como toda la vida a favor del priismo y del panismo. Bueno, pues ahora en medio de todo esto se da un jalón de orejas y es que le han dado un manotazo a una corcholata. Han sancionado a Marcelo Ebrard Casaobón. ¿Esto por qué? Debido a que pues se está saliendo antes de tiempo, no son actos de precampaña todavía y pues le han cachado a Ebrard que se está intentando adelantar a los tiempos electorales. El INE, lógico, lanza una advertencia en contra del canciller mexicano. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Julio. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buen día. Así es, señoras y señores. En esta ocasión tenemos que hablar sobre las medidas cautelares que el Instituto Nacional Electoral dictó contra Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. El INE ha ordenado a Ebrard que se deslinde de unos mensajes que supuestamente promocionan en su cuento oficial de internet y en su perfil de redes sociales. La resolución se produjo como resultado de una queja presentada por un ciudadano, la cual fue considerada procedente por la consejera Rita López Vences. Por resolución del INE, Ebrard deberá emitir un mensaje público en su cuento oficial en internet y en su perfil en redes sociales en la que se deslinde, o sea, que debe entender que se deslinda de diversos mensajes que lo promociona. La publicación tendrá que estar en un lugar obviamente fijo y visible para que, bueno, aprobarlo, ¿no? Dar el visto bueno de que en efecto lo hizo. La comisión de quejas y denuncias del INE también discutió otras diez medidas cautelares presentadas por ciudadanos y por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Revolución Democrática y Movimiento Regeneración Nacional, pero todas ellas fueron declaradas improcedentes. En particular, el PRD, bueno, hablando de ello un poquito, el PRD presentó una queja en la que solicitaba a la presidencia de la República eliminar un fragmento de la mañanera, eso ya lo saben. El partido denunció que durante la conferencia matutina del pasado 19 de abril se hizo un llamado a la ciudadanía a votar por diputados y senadores de Morena y de partidos aliados, o sea, más grilla. Sin embargo, el INE obviamente negó las medidas cautelares por considerar que la declaración versa sobre hechos futuros de realización incierta. Esta no es la primera queja presentada por opositores al partido en el poder para denunciar acciones que presuntamente buscan posicionar a los políticos cercanos a Morena rumbo a las elecciones de 2024. Entre los morenistas señalados por la oposición ante el organismo están las llamadas corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes aspiran a representar la regeneración nacional en las elecciones presidenciales. En una resolución emitida el pasado 14 de marzo, el INE negó medidas cautelares contra Ebrat, contra don Augusto López, secretario de Gobernación, y Ricardo Monreal, senador de Morena, por presuntos actos anticipados de campaña y pre-campaña, promoción personalizada, violación a los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda y uso indebido de recursos públicos. Pero a ver, la queja contra Ebrat, el tema Ebrat, era por su participación en un evento público llevado a cabo en el 25 de febrero, y bueno, el canciller mexicano fue acusado de seguir posicionando su nombre e imagen. No obstante, el INE resolvió que la solicitud de medidas cautelares era improcedente por tratarse de un acto consumado. Ebrat es uno de los favoritos de López Obrador para ocupar la silla presidencial, tal como el funcionario hizo notar el pasado 23 de abril durante un evento de su gira de trabajo por Tijuana, Baja California. El secretario de Relaciones Exteriores apuntó a que su ventaja es que AMLO conoce su forma de trabajo, ya que fue prácticamente su sucesor como jefe de gobierno de la Ciudad de México, antes llamado Distrito Federal. Sin embargo, no será obviamente el presidente quien elegirá el candidato presidencial, ya lo deben de saber. Serán los resultados de una encuesta organizada por Morena los que definan al político que representará al partido en el proceso electoral de 2024. Además, el hecho de que Ebrat haya sido objeto de medidas cautelares del INE, pues bueno, no significa necesariamente que se le haya encontrado culpable de alguna irregularidad. Las medidas cautelares son una medida preventiva que se toma para evitar que se continúen cometiendo irregularidades mientras se lleva a cabo una investigación sobre las acusaciones en su contra. En este caso, la queja promovida por un ciudadano y calificada como procedente por la consejera Rita López-Bences, pues bueno, llevó a la emisión de las medidas cautelares contra Ebrat. El INE consideró que la publicación de mensajes, supuestos mensajes en los que se hace propaganda a favor de Ebrat, pues violaba las disposiciones legales en materia electoral y por lo tanto, pues debía tomar medidas para garantizar la imparcialidad en los procesos electorales. Aquí es importante destacar que la imparcialidad en los procesos electorales es fundamental para garantizar la transparencia y la democracia en cualquier país. Los políticos y los partidos deben respetar las leyes y las normas electorales para no poner en riesgo la integridad de los procesos democráticos. En este sentido, las medidas cautelares emitidas por el INE contra Ebrat deben ser vistas como un recordatorio para todos los políticos en general y partidos de la importancia de respetar las normas y las leyes electorales. Solo así se podrá llevar un proceso electoral totalmente limpio y, pues bueno, ya veremos qué pasa más adelante. Hasta el momento, hasta la fecha y hora que se está grabando este video, todavía Marcelo Ebrat, pues no publica nada, pero obviamente, como lo dijimos, el INE exige que pide, más bien, ¿no? Que se pueda ver, ¿no? Que sea, no sé, un tweet, una publicación en su página web, lo que sea, pero que sea totalmente visible, que no le perdamos mucho en encontrarlo, ¿ok? Y pues nada, ya veremos más adelante qué pasa y si, bueno, nos imaginamos que va a publicar este, el mensaje Marcelo Ebrat, tengan la seguridad de que nosotros los mantendremos informados con eso y mucho más. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, lo pueden encontrar como EmilioMZ, ahí mismo seguiremos informando. Si te gustó el video, por favor deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. Yo soy Emilio Cepeda y los veo en la próxima. Cuídense mucho, pasenla bonito y hasta luego.